Muy buenas noches amigos de su canal Jacobo de Desama. En esta ocasión quiero presentarte la fragancia más barata o de las más económicas que he encontrado, con un excelente rendimiento y un preciado aroma tan tan sexy, por así llamarlo. Se trata de Be Bad Intense Paris. Esta es de la casa Bodeboque y esta es su caja. Pero estoy tan fascinado y tan encantado, ustedes podrán más o menos reconocer lo que viene siendo la configuración de la botella, lo que viene siendo Prada Luna Rosa Carbón, Prada Luna Rosa Extreme, ese tipo de fragancias. Bueno, si no fuera porque viene la botella o me mandaron un Dicam, lo confundiría totalmente. Es un aroma completamente agradable, es especiado, amarado, es limpio, atalcado y es lo que reluce mucho. Es interesantemente elegante, tiene unas propiedades muy buenas dado que es una de Parfum. Tiene una duración tremenda de aproximadamente 10 a 12 horas. De hecho lo saqué en las bestias negras también de lo que viene siendo mi video de bestias negras, top fragancias bestias negras de la perfumería. Entonces, es una gran fragancia que tiene una duración tremenda, una proyección de 6 horas. No es mentira, ni es una exageración. Es una fragancia que en lo particular me ha dejado perplejo, me ha dejado anonadado, me ha dejado sin palabras. Porque es tan curioso hasta dónde puede llegar lo que es la perfumería en sí, a lo que viene siendo el llevar una inspiración de un aroma en una casa y que aún así esa casa te esté entregando las mismas cualidades, propiedades y calidad sobre todo. En este caso, Bodeboque, casa Bodeboque, tiene Be Bad Intense, el cual me beboca parada. Entonces, no le pide para nada el perfume este a aquel. Incluso podría compararlos y decir que son al 100% similares. Y en verdad, bueno, eso da mucho de qué hablar. No quiero alargarme mucho con este video, dado que solamente quiero que sea un video informativo a un hallazgo que ya tengo muchos meses con este perfume y que a lo largo de todo ello me ha proporcionado cumplidos, me ha proporcionado una buena dinámica de uso de fragancia con relación al evento a que vaya a asistir. Es una gran, gran fragancia y no dudo que sus derivados de Bodeboque, es decir, sus otros flankers, que viene siendo, no recuerdo el otro nombre, pero es rojo, y hay otros más, no dudo que sean excepcionalmente buenos. Entonces, te invito a que descubras lo que es este mundo extenso de fragancias y que no solamente nos vayamos a veces por los nichos o por los perfumes de diseñador, vayamos a veces, hay que ir a veces por esas casas que no conocemos muy bien o más bien que no sabemos nada de ello porque nos pueden llegar a dar una gran sorpresa y eso es lo interesante de esta casa. Bodeboque, Bitbad Intense, París, una gran fragancia que me evoca a lo que viene siendo la lina Prada Luna Rosa Carbón, ya sea la Extreme o la... Esas fragancias me encantan, esta me fascina por el precio, duración, performance y todo lo que tiene que ver con un buen desempeño y, claro, una muy buena respuesta de las personas que me rodean, eso sobre todo. Entonces, te dejo con esta, Bitbad Intense, muchísimas gracias por estar en el canal, por favor suscríbete, dale like, comparte, es una opinión que deberían muchos conocerlos porque varios están empezando con esto, entonces hay que invitarlos a que se introduzcan en la perfumería poco a poco para esas personas que a veces no podemos echar la casa por la ventana por una fragancia, a veces que tenemos que ser muy reservados en la hora de los gastos. Y bueno, este tipo de contenido ayuda a que nos creemos y aprendamos un poco más de ello sin tener que ir a gastar a ciegas, por así decirlo, pero vaya que esto, como compras ciegas, sí lo recomiendo. Así que, sin más, te quedas en tu canal, Jacobo y Lezama, y yo, como siempre, a la orden, hablando de lo que más nos gusta. Bitbad Intense, París.